Usted aparecerá en un parque de atracciones abandonado Su objetivo es adivinar qué está sucediendo y escapar del parque El payaso le ve y le oye, vigile sus movimientos Escóndase bajo los vagones, camas, en los armarios y en otros escondites para sobrevivir Directo al grano Directo al grano Presiona espacio para continuar No, 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 yo quiero ver la historia No me vengas ahí con saltarme la historia Ok, escóndase debajo de la cama Bien Ok, directamente al grano O sea, estoy en mi habitación Acabo de despertar Y el payaso ya me está reventando las pelotas O sea, tipo, ni siquiera he llegado al... Al lugar al que iba a ir Al parque Bien Supongo que... Tome la llave de la habitación infantil de la mesita de noche Bien Ok, ¿qué es esto? Objeto oculto encontrado Bueno Oculto no estaba Estaba literalmente frente a mi cara Eh, que mesita de noche Recogida la llave de la habitación infantil Bien Bien Gracias Tengo la llave Bien, encontré oro ¿Para qué me va a servir el oro en este juego? No lo sé Más adelante lo voy a ver Eh, qué cosas tenemos por acá Tenemos un póster de regreso al futuro Eh, la cosa y películas con copyright ¿Es legal eso? No lo sé Qué sé yo Solamente salga bloqueado A ver Pero tengo la llave Ajá Tengo la llave Cómo la Cómo la Ahí está Ajá Escapar de la habitación Ok, la habitación desapareció Mi habitación estaba directamente frente al parque Sospechoso Por decirlo menos Ah Ok Es un sueño Probablemente estoy en un sueño Eh, una pesadilla de hecho Este es el triciclo del tipo de De Saw No lo sé, la verdad El parque de la muerte Bienvenido Gracias Eh, algo brilla acá bastante Ok Recogido un pase para la atracción Tren Oh Ok, ya está el payaso Bien Empezamos bien Bien, bien, bien O sea, tenemos que tener cuidado Déjenme ver lo básico No puedo quedarme aquí No, sí sé, sí sé, sí sé Está claro Déjenme Déjenme familiarizar Así me agacho Vale ¿Cómo corro? Así corro Va, todo bien, todo bien Entrenar Ok, un gym por allá No entiendo Eh, déjenme explorar un poco la zona Porque ya suenan los latidos Porque ya suenan los latidos Ya, ya, ya Escucho los latidos del corazón Acá, acá, acá Ok, ok Ya, ya, ya sé Ya sé, ya sé Solamente déjenme familiarizarme un poco Con el mapa Yo estoy en la zona 1 Vale Al lado derecho está la comida Los barcos Coches, dice Eh, vale ¿Dónde tengo que ir? No sé ¿Saben qué? No entiendo nada Solamente voy a explorar un poco Y voy a ver todo esto con mis propios ojos Porque Eso del mapa Hay una cerradura aquí ¿Qué habrá dentro? Ok, necesito una llave entonces ¿Me puedo esconder acá? Si me puedo esconder Ok A la noticia Cuando hay que esconderse en un juego Eso quiere decir Que en algún momento Voy a tener Que escapar Y eso no me agrada Ok, hay un barco acá ¿Qué es esto? ¿Y eso qué? ¿Y cuál es el Lo productivo de eso? Eh, ¿me puedo esconder acá? Ok ¿Me puedo esconder en literalmente Todos los vagones? Eso es bueno Me da Me da un buen Me da un buen yuyu eso ¿Qué tenemos acá? Nada por acá Déjenme explorar un poco la zona Sé que había un mapa Pero Algo me dice Que tengo que familiarizarme Con todo esto primero Antes de entender Qué está pasando No hay nada acá ¿Para qué hicieron esta zona del mapa Si no hay nada acá? Ok, nada Cero aporte Bien ¿Cuál es mi objetivo? Tengo que un objetivo Escapar, supongo Pero Bueno Hemos la vuelta, supongo Señor payaso Señor payaso Este está por aquí Ok Ah, el tren El tren Tenía que ir al tren Tengo un ticket Para ir al tren Acá brille algo Objeto encontrado Ok Se que tengo que ir al tren Que no sé dónde está Lo escucho Pero no lo veo Pero acá hay una puerta Bloqueado Hay un código Con un caballo Pintado Bien No entiendo No entiendo nada Te voy a ser muy sincero No entiendo absolutamente Uy, oro Asumo que de algo Me va a servir ese oro En el futuro Pero por ahora No me preocupo mucho Sinceramente Creo que este es el tren, ¿no? Sí Está un tren Desgraciado Ok Ah Uy, pensé que era el payaso Creo que Los latidos del corazón Me avisa Oh Cuando viene el payaso Debería insertar algo acá El ticket, ¿no? Bien Uy, soy un niño Bien Ok Claramente tengo que agarrar eso El juego para que más obvio Me dice Toma eso Ok Ok Ah Ok Voy a tomar esta tabla Y ningún payaso me va a seguir Ok Recogido tablones de madera ¿Podrías hacer menos ruido, por favor Cuando agarres algo? No me sirve eso Ok Tablones de madera ¿Qué hago con eso? ¿Cuál es el aporte de tener tablones de madera? Ok Ese carusel La música ¿Por qué siempre la música de caruseles da como miedo? ¿En qué momento alguien hizo una película? Veo algo que brilla ahí ¿En qué momento alguien hizo una película que dijo ¿Saben que estaría re tenebroso? Poner música de caruseles Vamos a traumar a todos los niños Ok ¿Qué es esto? Guardado Guardado con éxito Bien Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve ¿Y ahora qué? Tengo tablones de madera ¿Qué demonios hago con un tablón de madera? Quizás con la madera puedo romper esta puerta Le doy un maderazo ahí No Encontré oro Eso es bueno No sé para qué sirve el oro Pareciera como si hubiese hecho un hoyo que se ha tapado No lo puedo abrir Bien Vamos a recordar que ahí hay un hoyo entonces Que hay que abrir supongo En algún momento Tengo madera Hasta ahí llega mi conocimiento ¿Allá hay algo? Ok No puedo pasar por aquí Ah, para eso Ahí está Ok ¿Esto qué es? Recogido una botella de agua Vale Y ahora tengo agua ¿Me la tomo? Ok ¿Qué pasa? A ver, a ver, a ver Tengo una teoría Había una Un código ahí Que indicaba un caballo Con una mancha Y estos son los únicos caballos Son los únicos caballos de este juego Tiene caída Ok 3, 5, 7, 8 Uy 3, 5, 7, 8 3, 5, 7, 8 No se me olvide 3, 5, 7, 8 Que no se me olvide Esto es normal Esto es demasiado rápido Para un niño Ya se me olvidó el código Maldición Ok, ok Hola Ok, ok Ok, está todo bien Está todo Ok ¿Dónde estaba la puerta esa? Estaba, eh Ahora ya sé el código Bien, bien por ti A mí se me olvidó ya Así que Todo mal Eh 3, 3 3, 5, 7, 8 3, 5, 7, 8 3, 5 Era 3, 5, 7, 8 No 3, 5, 7, 8 Por acá no era Por acá no era Es el barco Ok 3, 5, 7, 8 3, 5, 7, 8 ¿Dónde está? La desgraciada puerta Que vi antes ¿Dónde estaba? Ay, pero ¿cómo? Si me di la vuelta entera Porque está acá Oye, acá está ¿Qué está? ¿Qué está? Era acá, ¿no? Era justo al lado De esta carpa 3, 5, 7, 8 Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien 3, 5, 7, 8 3, 5, 7, 8 3, 3, 3 Ah, no tengo que hacer nada Ok O sea, el juego lo hace solo Bien, bien, bien Ok Entra al edificio principal Esto no me agrada Uy Ok, ok Me puedo esconder No veo nada, sí Pero puedo esconderme Lo escucho, lo escucho, lo escucho Está justo a la derecha Si estás ocupando audífonos Tú sabes Apuesto a mi vida Que tengo que ir para allá Apuesto a mi vida Que allá es donde tengo que ir Ok Ah, ya es la misma puerta Ok, ok Ok, me puedo esconder Me puedo esconder Abajo de la cama Abajo de la cama No El closet Esto Comanese 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 Ok, sí puedo Ok Veo algo brillando ahí arriba Bien No, no, no Está al lado mío Debe estar dando la vuelta En la habitación ¿Aló? Aquí no hay nadie ¿Aló? Digo, ¿para qué hablo? Veo algo brillo Uy, puedo guardar Guardado con éxito Bien, bien, bien Había algo acá arriba Bien, no me sirve de nada Eso Uy, 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 uy Ok, no está No está No está Ah Hay una radio ahí Uy, uy, uy Lo escucho por la izquierda Lo escucho por la izquierda Está pasando por afuera Entró a una puerta Que está acá a la derecha Quizá la abrió No sé si estaba cerrada Pero Cuando se vaya Voy a entrar a esa puerta Ok Ahora vete por favor Hay otros lugares que visitar Tiene todo el maldito parque Para dar vuelta Y justo cuando yo Entro a esta habitación Tú dices Ah ¿Sabes qué se me ocurre hacer? Entrar a esta habitación Entrar a esta habitación Ok Ok, se fue Se fue Bien, bien, bien Bien Un baño, un baño Me podría haber escondido acá Bien, bien Ok, no hay nada acá Hay una llave acá Recogida de dispositiva Bien Bien, bien, bien No sé para qué sirven esas Uy Ok, ok Todo bien, todo bien Todo bien hasta ahora Agarré una foto No sé para qué Voy a seguir registrando esta habitación Antes de seguir avanzando Porque encontré una foto Porque encontré una foto Y un objeto opcional Y eso No tengo idea para qué me sirve Creo que ni siquiera me sirve O sea, la foto No sé Pero los objetos coleccionables Deben ser como un easter egg Ok, se fue a la izquierda Tiene que haber algo por acá, ¿no? Llave del segundo piso Bien, bien, bien ¿Qué segundo piso? Uy 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 ¿Qué segundo piso? ¿Segundo piso de qué? Ahí hay un segundo piso Acá hay un segundo piso Ok, esta será la llave Ok, bien Progresando Progresando Vale Ah Bien Esto se ve mucho más Uy Hola Ok Ok Ok, para el otro Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Qué? 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 Agáchate, hijo de tu madre Agáchate Ok Levántate Levántate Ok, 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 ok Ok, ok ¿De aquí qué? ¿De aquí qué? ¿De aquí qué? ¡Córrete! ¿De aquí qué? ¿De aquí qué? Izquierda ¡Derecha! ¡Ah! ¡Era la derecha! Ok, ok, ok Derecha, 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 derecha ¿De aquí qué? ¡Hay dos puertas! ¡Ah! Izquierda ¡Ah! Ok, esto es nuevo ¿Me está siguiendo? No quiero mirar Ok, viene, 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 viene ¡Ah! Una puerta Ok 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 Ah, voy a aventurarme a decir Que esto no es normal Un instinto que tengo Ok Esto, esto Voy a seguir diciendo Que esto, esto de acá Que está frente a mí No es normal No es normal Para nada ¿Y qué hago? ¡Haló! No, en serio Tengo que pararme acá Frente a las calaveras ¡Ah! Ok Da la vuelta Eh Eh Ok Ok Bien Ok Más cosas voladoras Bien Excelente Y desapareció la puerta Ok Ah Requisitos de atracción No ser más alto que esto Ok Me tengo que agachar, supongo Ok Bien 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 Oh, ok Ok El asesinato Es la última oportunidad Gracias Ok Yo ya quiero irme a mi casa Sinceramente Ya, ya está bueno Y ahora aquí Me agacho de nuevo El regalo está ahí arriba ¡Uy! Ja, 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 ja Ja, 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 ja Bien Supongo que por acá No entiendo nada Hasta ahora solamente me está troleando un payaso Y hasta ahí llega mi conocimiento ¿Qué cosas tengo en la mano? Tengo una foto Lo único que he hecho hasta ahora es tener una foto Oh, ok Las puertas Salir La salida está detrás de usted Ok, no confío Ok, desapareció el cartel Ok Otra habitación Completamente normal La habitación más normal que he visto Requisito, ya hice esto Ya hice esto Lo tengo que hacer de nuevo Pero ya hice esto El asesinato es la última oportunidad Ya hice esto Literalmente ya hice esto Es lo mismo What? Ok Esto definitivamente es una pesadilla Salida está detrás de usted No mires atrás Ok Tengo que ir de espalda supongo, ¿no? Ok, voy de espalda No estoy mirando Está todo bien Ok, no puedo seguir caminando Tengo Tengo que darme la vuelta Cartel Tengo que darme la vuelta Eh Ah, ok Progreso Reconocimiento Intento Asesinato Había un cartel que me indicaba algo sobre eso Muerte Salvación Derrota Bien La abro todas Bloqueado 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 Perfecto Uy, una foto Recoge Recojiste una diapositiva Peligro Bien Un desatornillador Bien Asesinato Bloqueado Eh Intento bloqueado Decía que La muerte es la salida Ok La muerte es la salida Yo confío en ti, amigo La muerte es la salida Yo me voy Ok Creo que no era Rendirse Rendirse es derrota, ¿no? Bien Me rindo Pierdo Ok Cerca de la muerte Cerca de la muerte Cerca de la muerte ¿Será la puerta que está al lado de la muerte? O metafóricamente Renacer está cerca de la muerte ¿Me entienden? O sea Cerca de la muerte está salvación Pero En cuanto a concepto El renacimiento está cerca de la muerte Ok, voy a decir Probablemente el juego no sea tan profundo Solamente voy a decir que es salvación Porque está al lado Maldición Creo que tenía No, pero 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 A menos que lo hice bien Ok 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 Ok, lo hice mal Estaba bien como lo había pensado al principio Ajá, ajá, ajá Y aquí Según yo Lo que está cerca de la muerte Es renacer O sea Te mueres Y renaces Bien Última oportunidad Y el cartel anterior Me decía que La Asesinato Asesinato Era la última oportunidad ¿Cierto? ¿Cierto? Oh Ok Progresando Progresando Ah Oh no, 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 no Oh, oh No Perdí Tengo cinco vidas Tengo que Tengo que empezar todo de nuevo No, o sea No me No me digas que tengo que empezar todo de nuevo O sea Tengo los objetos anteriores Así que da igual No, no, creo que Creo que Solamente Desperté de nuevo Pero no tengo que empezar todo de nuevo Quiero probar algo Tengo un montón de fotos acá Y esto debe servir para algo Oh Tiene un tres Acá hay otra foto Ok Eh Ahora lo recuerdo He visto Ok El número Escrito en la diapositiva Es un tres Bien Ah, y perdí la foto Bien O sea La tengo que ocupar acá Pero Pero Ok Es un vaso de agua La semana pasada Todos los distritos Sufrieron de dolor de cabeza Las píldoras no sirven El número cuatro Está en la diapositiva Que son estos números No sé Pero yo Los pongo acá todos Y me chupo un huevo Me queda una más Ocho El otro día El helicóptero aterrizó En la calle central Y los militares llegaron ¿Por qué están en la ciudad? Qué sé yo El número ocho Está escrito en la diapositiva Debo recordarlo Algo me dice Que el juego Lo recuerda por mí Porque había un código Que era Tres, cinco, siete, ocho Que yo tenía que recordarlo Pero en realidad Mi personaje Lo recordó Así que Creo que Perdo los casos Regreso en el video Que estoy grabando Para 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 ver qué código era Pero Creo que ahora Como perdí Tengo que regresar A esta habitación Exacto Y algo tengo que hacer acá Lo único nuevo que tengo Es el desatornillador Ok Esto es nuevo Esto es completamente nuevo Ok Quizá puedo abrir esto ¡Uy! ¿De qué me sirve esto? Ok Hay una puerta ahí Nada Parece como si alguien Hubiese intentado romperlo No puedo desbloquearlo Solo con las manos Ok Necesito algo Para abrir esa puerta Bien Pero creo que Por ahora no Ok Me puedo esconder acá Bueno, saberlo Bien, bien, bien Bien Ok Algo tengo que hacer acá Y tengo un desatornillador Hay algo Que neces ¡Uy! Hay algo En esta habitación Que necesitaba un desatornillador Entro a la habitación Está en esa habitación Me voy Es mi oportunidad Ok ¿Aca? ¿Hay algo acá? Ok ¿Saben qué? Voy a esperar Hasta saber dónde está Porque me desespera un poco No saber exactamente dónde está De esa puerta De esa puerta vengo No, no No, aquí Aquí ya entré Seguro es a la derecha Acá Aquí no he entrado Ok Esto es nuevo Ok ¡Uy! Ok Progresando Progresando Ok Creo que lo escuché Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Bien Ahora puedo devolverme A ese lugarcito Que estaba escondido Donde no podía ver nada Quizá ahora puedo ver Esto está sostenido Con tornillos Quizá es acá O está al lado mío ¡Entra, niño! ¡Entra! Ok Allá hay algo Me, me Me da miedo salir Sinceramente Quiero un lugar Donde esconderme Si veo un clóset O algo Lo escucho Lo escucho Lo escucho Lo escucho Creo que está por allá Ok Llave de la qué De la qué Ok Encontro una llave Vi una escalera ahí Encuentro una palanca En el sótano Y la palanca Es para abrir ¿Se acuerdan Que encontramos Una puerta Que decía No la puedo abrir Con las manos Algo me dice Que la palanca Es para abrir Esa puerta Pero aquí no sé Donde está el payaso No No Tengo que bajar Ok Corre, corre, corre Corre No te escuchas Ok Me estoy corriendo Como un idiota Uy, puedo guardar Ok, no lo escucho Voy a guardar Guardado con éxito Bien Lo escucho Lo escucho Espero que pase Y ya Ok Pero por qué Siempre el juego Sabe a dónde estoy Ok Se fue Bien, se fue Bien Bien Recogida Una Recogí una válvula A ver Eso vine No, decía Decía Ve al sótano A encontrar Una palanca No una válvula Ok Ok Algo Me dice Que tengo que ir para allá Siempre que el payaso Está en algún lugar Oh, falta algo Ok Aquí es Aquí es Uy, el gas desapareció El gas desapareció Bien, bien, bien Uy ¿Qué fue eso? Algo se cayó Me acabo de perder Un Un Jumpscare Me ahorré un Jumpscare Bien Me lo ahorré Me lo ahorré No me lo comí De casualidad Algo se cayó Creo que se cayó Fuck What Recogida la llave Del puesto de comida Esto es nuevo O me perdió Otro screamer Me perdió Ok Ok Tengo que acordarme No sé por qué me olvidé De cómo llegar Al sótano ¿Cómo llegaba Al sótano? Es una puerta Es una puerta X ¿Será esta de acá? No Ese es el closet Es una puerta X ¿Será esta? ¡Fuego! ¡Pero cómo está Frente a mí! Está Aquí Eso era Eso era Se me había olvidado Ese pequeño detalle Que para eso Fui a buscar El desatornillador Esto debería estar abierto Ya Bien, 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 bien Ese era el detalle Se me había olvidado Detallitos Pequeños detallitos Ahora que ya sé Puedo bajar Ok Aquí bajo Me voy por la izquierda Luego a la derecha Luego a la izquierda Y me escondo Está aquí arriba Conmigo Está acá Justo afuera O sea Esta puerta Está cerrada ahora Por eso no puedo Ok Izquierda Derecha Y aquí a la izquierda Me escondo ¿Cierto? ¿Y aquí qué? ¡Uy! La palanca ¡Uy! La palanca Ahora me tengo que devolver Nada más Tengo que subir Tengo que salir de aquí ¿Cierto? Tengo la palanca ¿Para qué era la palanca? La palanca era la habitación Que estaba Arriba O sea Ahora aquí salgo A la derecha Izquierda A la derecha Derecha No me digas que está a la izquierda mía No aquí Me voy para arriba Me voy para arriba Y me escondo Me escondo Me escondo Me escondo Aquí Ya, ya, ya Y ahora Escucho Está subiendo ¡Uy! Ok, hola Abrió la puerta Ok Y aquí Tengo que acordarme ¿Cuál es la puerta De la habitación Que requiere la palanca? Está ahí Está afuera Está afuera Está afuera de la puerta Tengo que salir Pero lo escucho Afuera de la puerta Lo escucho Afuera de la puerta Ese es el problema Bloqueado No, 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 no ¿Entonces qué? ¿Me tengo que devolver? Bueno, me devuelvo Me chupo un huevo Me devuelvo Ok Y aquí Oh Y aquí Tengo que recordar No, está acá Dentro de esta habitación ¿Cómo necesito salir De acá, por favor? ¿Cómo salgo de acá? Si escucho Que está en esta habitación Y literalmente Hay una sola salida ¿O está acá? No, está afuera A ver Me la juego Es por acá Es esta Bloqueado No es esta Es esta No, 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 no No era esta No era esta Pero está cerca Está cerca Está cerca Está cerca En algún lugar Está esa puerta Desgraciada No es acá, acá está el baño En algún lugar está Esa puerta Que se hable con la palanca ¿Es esta? Bloqueada Era por acá, ¿cierto? Era por acá Era acá, ¿cierto? A la izquierda Era esta, era esta, era esta En la palanca, en la palanca Bien, 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 bien ¿Y ahora qué? 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 Maldición ¿Y ahora qué? Uy, encontré algo Pastillas para dormir Ok Ok, esto no es bueno Me estoy congelando, esto no es bueno Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, no veo nada Ok, 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 ok Ok, me voy, me voy, me voy Me escapé, me escapé, me voy Uy, ya me acuerdo dónde estoy Ya me acordé, ya me acordé Ya me acordé Colo... colarse en el granero ¿Qué? ¿Qué granero? Ok, ahora lo único que sé es que tengo que salir de aquí Y para salir tengo que ir a la derecha y a la derecha Y me voy, me voy, me chupo un huevo Me voy, ok Ok, ahora tengo que buscar un granero ¿Dónde hay un granero? ¿Acá? ¿En esta parte? ¿Hay un granero? En ninguna parte el juego me ha dicho Oye, mira, esto es un granero Germán No te diste cuenta, pero acá hay un granero Quizás no te diste cuenta, pero aquí te lo pongo frente a tu cara Para que tú se bajes, hay un granero Aquí es donde entré Ok, aquí tiene que decir granero Granero, granero, granero Rueda Comida Lago ¿Dónde hay un granero? Pero si se... Entrada, carusel Entrar Administración Circo Coche Parco Rueda Comida Rango de Riz Lago Cine Granero Tengo que pensar ¿Para qué hice todo esto? Para obtener una llave ¿Cierto? Tengo bastantes llaves Y unas pastillas para dormir ¿Tengo nuevas fotos? No, no tengo nuevas fotos Para algo Fui a buscar llaves Algo Existe por aquí Que necesite una llave Aquí había algo que decía que tenía que abrirlo Aquí Hay una cerradura No puedo utilizar esto Oh, oh, oh Trozo de carne Combinada con píldoras para dormir Ya lo tengo Ah Trozo de carne Ah, ¿y qué hago con eso? Encontré oro Soy millonario Ok Trozo de carne Ok Escucho al payaso Lo escucho Está detrás de mí ¿Cierto? Fuck Ok, ok Ok, no importa Lo pierdo acá Lo pierdo acá El payaso es idiota Me escondo acá Me escondo acá Me escondo acá Ok, no me ve 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 No me veo Aquí no hay nadie 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 Un vaso de carne Con pastillas para dormir O sea, ¿se lo doy al payaso? Oh, quizás se lo tengo que dar de comer al payaso Y lo pongo a dormir Ah Y aún sigo Con esto que no No he ocupado todavía Con la linterna Con la llave Con la carne No O sea, aún Me quedan cosas por descubrir en el juego Bien ¿Aca? ¿Aca? Ok ¿Y qué hago? ¿Aca? No, aquí no hay nada Por acá no he entrado Ok, esto es nuevo Por acá creo que no he entrado ¿Lo puedo esconder? Bien Bien Eso me gusta Está bueno saberlo Cualquier cosa Pum Me escondo ahí Me da miedo el perro ¿No ha ¿Es un perro? Creo que esto es para alimentar al perro Usaste la carne con píldoras para dormir No tenía idea Este es el granero Esto no tiene cara de granero ¿Qué es esto? Un candado Bien ¿Y ya? ¿Viene por un candado? ¿Ya? No, acá hay más Tijeras Ya sé exactamente dónde va eso Es para cortar la carpa esa Ok, no me sirve de nada esto Es para cortar la carpa esa Que tiene Detrás de ese lugar No me acuerdo dónde era Pero sí me acuerdo O sea, me acuerdo pero no me acuerdo Bien ¿Cómo llego allá? ¿Cómo llego allá? Se me olvidó Era por la izquierda Por acá Creo que era Bien Bien Progresando Progresando Por acá ¿No? Maldición Era ahí Justo detrás Donde tengo que ir Aparece el payaso ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me vio Me vio Me vio Me vio No, no me vio Está caminando nada más No me vio No seamos No seamos pesimistas Seamos positivos en este día Por favor Hoy es un día de alegría De positivismo Solamente quiero Llegar a esa zona Pero el payaso no me deja Bien ¿Dónde era? Era allá Era allá Era allá Siento que estoy avanzando Pero como si no hubiera un mañana ¿Cierto? Con la tijera puedo entrar Me estás reventando las pelotas Es que no La tijera no tiene suficiente filo Tienes que encontrar un lugar Para sacarle filo Ahora con la tijera puedo entrar ¿Cierto? Usate las tijeras Bien Entra 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 hombre Tío Niño Entra Niño 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 No era No era entrar Había que apretar la F Ok Esto no se ve bueno Sinceramente No mucho bueno Colarse en la arena No se ve mucho bueno No se ve mucho bueno esto Pero creo que estamos Progresando Pero este Este espacio pequeño No No le ayuda a mi claustrofobia Sinceramente Acá hay algo No nada Es directo Eso me agrada No me gustan las opciones De tener cinco opciones Este está detrás mío ¿Cierto? Ok No voy a No voy a darme vuelta No me voy a dar vuelta Escucho Llave No Ok Ok Algo para esconderme 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 Acá brilla algo No era mentira No brilla Porque todo brilla rojo Si es mentira ¿Por qué me engaña? Una foto Bien Tengo que ir a ponerlo En la diapositiva Bien Bien Algo más Algo más Aquí brilla algo Oro Bien Gracias Muchas gracias Un código No sé el código Pero seguro que el código Es con las fotos ¿No? O sea Asumo ¿Cierto? Ok He estado poniendo fotos En el proyector Y me he estado dando números Asumo Que como acabo de tomar Otra foto Esta foto me va a dar El último código Y puedo progresar Por esa puerta Ay 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 Como Como yo pensé Que este juego Iba a ser un juego Cortito Media hora Dije Uy 20 minutos De terror Un payaso me persigue Por ahí Por allá Pero este es el juego Más Con más lore Sinceramente Que he jugado En un buen tiempo Me está encantando Pensé que iba a ser Más simple Y ha sido una buena sorpresa Que no es simple Es un dolor De hue Ha sido difícil Pero es Es de ese difícil Que te gusta Bien Ahora lo que tengo que hacer Entonces es Uy No lo escucho Lo escucho ¿Por qué lo escucho? Si acabo de empezar acá Uy Uy Ok Ahora tengo que volver Hacia arriba Ponerla La foto Y debería Tener el código Completo ¿No? A menos que me falte Una foto Y llamen Y eso A enojar Se fue para allá El payaso Y yo me voy Para allá Entonces Vale ¿Cómo subo? Se me olvidó No preocupar Hay una foto Por acá Digo una escalera Por acá Si mal No recuerdo Ah Pero justo está él ahí Justo donde tengo que ir Es donde el desgraciado Se le ocurre aparecer Mmm Está detrás mío Está detrás mío Ok Ok Está detrás mío Está detrás mío ¿Cómo lo pierdo? ¿Cómo lo pierdo? Ok Creo que es lento Creo que es lento Bien 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 Que sea la última foto Por favor Germán Necesitas 47 fotos más Despertador 5 Bien 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 Por favor Aún lo recuerdo Lo hice antes de irme a dormir Entonces solamente estoy durmiendo Bien Esto es una pesadilla Bien Bien Es una pesadilla Ya entendemos Puede ser que este sueño Sea consecuencia del experimento militar El número 5 está en la diapositiva Escucha al payaso Escucha al payaso Tengo más fotos Decía el número 5 está en la diapositiva Me falta alguna foto Hay alguna foto por ahí Que no encontré Porque no sé que otro código podría ser O quizá ya lo tengo y me puedo devolver A ver Tengo otra foto No Ok Voy a volver Y asumir Que ya tengo todos Los códigos ¿Cierto? Vale, vale, vale ¿Dónde era? Detrás de la De la De la Es de esa cosa Encuentra una diapositiva En el sótano Hay una foto Hay una foto en el sótano Que no vi Tengo que volver al sótano Seguro porque estaba asustado Corriendo como un idiota La vez pasada Lo escucho No revisé el sótano correctamente Lo único que sé Es que la vez pasada Entré hacia el frente Y hacia la izquierda Como que a la derecha No entré Así que Esta vez Voy a tratar De avanzar a la derecha O sea Bajo las escaleras A la izquierda Déjenme pensar A la izquierda Está la rueda Donde la giré Y si me voy a la derecha De la izquierda Estaba la habitación Donde encontré la palanca Por ahí no es Si me voy al frente Hay un montón de De pasillos Nada más A la derecha Nunca fui Por acá Por acá no recuerdo Haber dado muchas vueltas Ese es nuevo Es acá Es acá No, no Aquí ya había estado Aquí ya he estado Quizá acá está la foto No A ver Tiene que ser acá Este es el sótano Hay una puerta La cual no he visto Debe haber alguna puerta Aquí es donde entré La vez pasada Ok Tiene que ser por acá Tiene que ser por acá Esta puerta ya la abrí Acá tiene que haber Una puerta Diferente Acá Es esta Esto es nuevo Esto es nuevo Esto es nuevo Hay algo ahí Hay algo ahí Tiene que ser eso Por favor Dime que esa es la foto Bien Y encontré esto también Ok Ok Y ahora Ahora me voy Ahora subo Y para salir Tengo que salir Y no sé No tengo idea Solamente voy a correr Hasta encontrar la escalera Pero lo es Voy a esperar A que se vayan Los corazones El latido Y puedo subir Y una vez que suba Ahora sí Puedo volver Arriba Pongo la foto Veo el código Y asumo Que ya encontré Todas las fotos Y encontré una cadena Ahora por alguna razón No, está acá Está acá Está cerca de mí Sabe que estoy por acá Así que está dando vuelta Está justo a la derecha Si está viendo esto Con audífonos Si está viendo esto Con audífonos Puede ver perfectamente Que está frente a mí O sea No necesita audífono Ok Ok Pudo escuchar Que se fue a la izquierda ¿Dónde está la salida? Aquí ¡Uy! No, por acá Está bloqueado Pero ¿cómo? ¿Será que tengo la llave? ¡Hop! 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 ¡Me dio! ¡Me dio! ¡Me dio! ¡Me dio! ¡No! ¡No me dio por favor! ¡Que no me vea! Tengo que salir de esta habitación Tengo que salir de esta casa Por favor Dime que la abrió ahora Ok Aquí está seguro El tipo no se puede entrar acá El tipo no puede entrar acá Ok Y ahora tengo que salir De la biblioteca Esperar que el tipo No aparezca frente a mí En esta habitación Porque a veces Aparece frente a mí Salgo A la derecha Y me voy ¡Uy! 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 Lo sabía El tipo no me puede ver Si escucho la puerta Avanzo Tengo que escuchar la puerta Abriéndose Por favor Tengo una llave Para abrir la otra puerta Sería mucho más fácil Es esta la llave ¿No? Creo que tengo la llave O sea Me doy esta vuelta Solamente porque esta puerta Está cerrada Pero creo que tengo la llave De esa puerta Esta puerta Esa es La intenté Así como que probé La linterna Lo sabía Lo sabía Lo sabía Era esa Ok Ok Ahora que la tengo Puedo escapar Pero si muero Tengo que hacer Todo esto de nuevo Y esta puerta Como nunca la he abierto No sé dónde está De hecho Es más fácil Si me escapo por acá Esa es la salida No, no es la salida Es acá Ok, 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 ok Ok, ok, ok Ahora necesito Aquí me siento más seguro Hay más espacio para correr Ok, 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 ok Ahora Tengo que subir Y revelar la foto O sea No sé cómo se llama El proceso Pero Pero lo escucho ¿Por qué lo escucho? Cierto Dime que es la última foto Por favor Siete Vale, bien, bien, bien Ni lo vi Ni lo vi Escuché llegar a los militares Hablando acerca No entendí demasiado Dime que es el último código Dime que es el último código El número siete Lo tengo memorizado Debo Debo memorizarlo Ahora ya tengo todo el código Bien Creo que ya sé Donde debo usarlo Bien, 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 bien Ya, 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 ya Tengo todo el código Ahora solamente tengo que ir Detrás de la carpa Y para ir detrás de la carpa Por acá Tengo un candado Una alarma Una linterna Y el desatornillador No, no hay nada más Que tenga que hacer O sea, al menos Como ya tengo el código Completo No se me ocurre Otra cosa No se me ocurre Otra Está justo Donde tengo que El payaso Siempre está De hecho Lo podría ocupar Como una pista Porque el payaso Siempre está Cerca de donde Tengo que ir Medio 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 Desgraciado Desgraciado Payaso Del demonio Que es por acá Me doy la vuelta Me da igual Me da igual Ya sé dónde es Es acá Es acá a la derecha Y no me debería poder seguir Aunque esté ahí Voy a entrar igual Voy a entrar igual Desgraciado Voy a entrar igual Bien 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 Circo Y aquí qué Tengo el código Voy a entrar a algún lugar Y ya Tengo una cadena Tomé una cadena Por alguna razón Tengo una cadena Un despertador Un candado No tengo idea Para qué Para qué Para qué Pero estoy progresando Eso es lo único Que importa En esta vida Progresar Aquí va a aparecer No Aquí siento Me siento seguro No sé por qué Como que no ha aparecido Ok Pongo el código ¿Por qué la música suena intensa? He introducido el código Ok Hay oro No me gusta estar como muy expuesto Es como la zona más abierta del juego Ok 8 de 13 Ok No es por acá claramente Hay algo en medio que tengo que tomar Pero esta zona no me da buen yuyo O sea como podemos ver Es como un círculo Y no No Me da miedo tomarlo adentro Porque no No hay No estoy progresando O sea ahí está la entrada No hay una salida Mala señal Mala señal Así que Si he jugado juegos de terror antes Puede que este sea Lo que necesito Otra cadena Lo sabía Lo sabía Iba a ser una especie De arena Se llama arena más encima What? What? Hola Ah ok Tranquilo No hay luz No hay luz What? Oh 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 No veo nada Ok Ok No veo nada No veo nada Oh Ok ¿Qué está pasando? No veo nada No veo nada Ok ¿Cuál es la idea? ¿Qué hago? Uy No veo nada No veo nada Ok Ok ¿Me pegó? What? Ok Ok Hay palancas Tipo métete ahí ¿Tengo que encerrarlo? Lo encerré Lo encerré Ok Perdí Pero lo acabo de matar Lo maté Lo encerré Y luego le tiré Una Ah Escapa a la tienda Llegar a la Lo logré ¿no? Ok Tengo Dos cadenas O sea Tengo los objetos Lo maté ¿no? ¿Cuál es mi objetivo? Dice Llegar a la noria No tengo idea Que es una noria Mirar el mapa No me ha servido de nada Noria ¿Qué es una noria? Nada Absolutamente Nada Ok Ya Según yo Si maté al payaso Entonces ¿Qué tengo que hacer? Ese barco Lo prendí Y solamente hace una cosa O sea Es funcional Pero no hace nada Es lo único Es lo único raro De este juego O sea Funciona Pero no hace nada El payaso ya murió O sea No lo escucho He caminado He dado vueltas Y ya no lo veo O sea Creo que efectivamente Si lo matamos ¿Será que tengo que entrar acá? La valla parece muy resistente Ya Que la rompo con algo Con el Con el desatornillador Le pongo una cadena Un desatornillador ¿Tengo que ocupar el barco? Tengo dos cadenas Hmm Oh La cadena Oh Oh Creo que aquí debería Haber algo para unir las cadenas El candado Ya Y ahora Ahora uso el barco Para abrir la puerta Y ahora me puedo ir al carajo ¿No? Llegar a la noria Ok Dato curioso En algún país Esto es una noria Si en tu país A esto le dicen Noria Dime en los comentarios De que país eres Yo nunca le he dicho esto Noria Nadie en la vida Con las personas Con las que he conversado Me ha dicho Ey vamos a la noria Está re buena la noria Vamos a la noria ¿Y esto qué? What? Ok Bueno Bueno saberlo Buen dato Gracias por el dato Ahora me subo Supongo Y el payaso No me va a subir Ok Tengo que sentar No, no Esto es bastante inseguro ¿Qué quieres que te diga? No tengo cinturón de seguridad Ni nada De hecho Estoy como que cayendo De hecho Si no me muevo Me voy a caer Bastante inseguro de esto Pero bueno ¿Qué quieres que te diga? De hecho Si no me muevo El personaje se me empieza a caer No importa Bueno Bueno El payaso ya se murió Así que ahora Todo va a estar bien Pero si he jugado Juegos de terror Asumo que cuando Este a punto de escapar Va a aparecer el payaso Como que O algo por el estilo Eso de que el payaso Se murió No me lo creo Ni a golpes Ni a golpes Sinceramente Usa la noria Para levantarte Oh Escapa del sueño Esto no me gusta Esto no me gusta nada Está demasiado fácil El payaso murió Demasiado fácil Algo me dice Que me va a empezar A perseguir Apenas me acerque A la salida Algo me dice Que si doy un paso más Va a aparecer el payaso Ahí Y como no tengo Donde irme Voy a quedar atrapado No confío No confío No confío O peor Voy a abrir la puerta Y va a estar el payaso ahí Por las cuatro días De la mañana Asumo Falta algo aquí Me parece ¿El despertador? Voy a abrir los ojos Y va a estar el payaso Frente a mí Voy a abrir los ojos Y va a estar como yo ¿Desperté? Ah, desperté Oh, es de día Ok Escapé de la pesadilla ¿No? Lo logré ¡Ha ganado! ¡Buen final! ¡Bien! Ok Ok Me gustó Me agradó Bien Más difícil De lo que pensé Que iba a estar Pero en el buen sentido Me agradó Pero bueno Si quieres más videos Te voy a dejar un video Por acá Por acá Por acá En propósito Creo que hay otro juego De estos mismos Pero la parte 2 Estaría bueno Si ustedes quieren que lo jueguen Dale un me gusta a este video Y deja un comentario Y te voy a dejar Un montón de videos por acá Para que sigas viendo Así que nada Te mando Un abrazo Te quiero mucho Bye bye